¡Buenos días y los espero en MonoCovid! ¡Revemos por la vida! ¡Uh! ¡Ah! ¡Allí estaremos! ¡Dios de pelea! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Julia de Burgos, que rompí en el mundo de las letras con poema en vez de surcos. Este fue un libro vital. En él, asumo una voz que afianza mi ser y mi presencia en el mundo. Me negaba a ocupar los espacios discursivos y sociales que esperaba. Quería ser diferente. Mi espíritu de rebeldía se afianzaba. Buscaba con existencia mi identidad y la de mi cuerpo. No quería seguir el que era social. Ya la gente murmura que yo soy de enemiga. Porque dicen que en ver eso. Doy al mundo, ¿tú yo? Miente, Julia de Burgos. Miente, Julia de Burgos. La que se alza mis versos no es tu voz. Es mi voz. Porque tú eres ropaje. Y la esencia soy yo. Y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social. Y yo, vivir del deseo de la mala verdad. Tú, miel de cortesanas y hipocresías. Yo no. Que en todos mis poemas te pudo el corazón. Tú, eres como tu mundo. Egoísta. Yo no. Que todos me lo jueguen con ser lo que soy yo. Tú eres solo la grave señora, señorona. Yo no. Yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo. Yo no. Yo de nadie o de todos. Porque a todos, a todos, en mi limpio sentir y en mi pensar, me doy. Tú me diste el fiel y te pintas. Yo no. A mí me riza el viento. A mí me pinta el sol. Tú eres tan vacasera, resignada, sumisa, a cada los precios de los hombres. Yo no. Yo que soy refinante, volviendo desbogado o el pateato de horizonte de justicia de Dios. Tú, en ti misma no andas. A mí todos te mandan. En ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el alto, el casino, y no las alajas de la gente, el chalpa, el hielo, el hielo, el social. En mi nombre. Que en mí manda mi solo corazón. Mi solo pensamiento. Quien manda en mí, soy yo. Tú, flor de aristocracia. Y yo, la flor del pueblo. Tú, mientras que todo lo tienes y a todos se lo debes. Mientras que yo, mi nada, a nadie se lo debo. Tú, clavada al estático de mi viento ancestral. Y yo, o muro en la cifra del divisor social. Somos el duro a la muerte que se acerca fatal. Tú, cuando las multitudes corran acorotadas, dejando atrás de listas de injusticias quemadas. Y cuando las multitudes corran contra ti, contra todo el injusto y lo inhumano. Yo, en medio de ellas, colgaste a ella en la mano. Yo quise ser como los hombres que hicieron que yo fuese. Un intento de vida. Un juego al escondite conquisté. Un juego al escondite. Un juego a la miñacta. Un juego al escondite. Un juego a la miñacta. Un juego al escondite. Yo quise ser Como los hombres Quisieron que yo fuese Un intento de vida Un juego Al escondite Con mi ser Yo quise ser Como los hombres Y siempre lo hice Un intento de vida Un juego Al escondite Con mi ser Pero yo estaba hecha de presente Y mis pies planos sobre la tierra No me sobran No resistía con mi lado de atrás Y seguida en adelante Y seguida en adelante Jogando las relijas Para cantar el sol Y llenos en veros Nuevos Yo quise ser Con los hombres Que siempre lo fuese Un intento de vida Y el sueño Yo quise ser Con los hombres Uh Música Música Yo quise ser como los hombres que hicieron grande ofrecer Música 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 Música